A favor del desarrollo de obras de infraestructura que garanticen el abasto de agua y den certidumbre en operaciones de proyectos de inversión, se mostraron integrantes de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas frente al panorama de estiaje que se vive cada año. Tenemos la fortuna, porque así lo dispuso la naturaleza, que tengamos un sistema de lagunas como el que aquí tenemos, que tengamos ríos como el Tamecí e incluso el Pánuco, entonces nos toca al ser humano hacer las obras que correspondan para que esta fortaleza que tiene nuestra región se conserve, se preserve. Somos una zona que tiene agua, somos una zona que tiene ríos, que tiene lagunas y que si hacemos algunas obras relativamente menores, con talento, con ingeniería, pues vamos a tener tranquilidad como debiera ser. ¿La falta de agua aullente inversión, señor? Mira, yo te diría que por el momento el agua atrae inversiones. Aquí tenemos dos fortalezas impresionantes, como son este sistema de lagunas y los puertos que tenemos. El gerente de la ISTAC, Salvador Salazar Herrera, destacó la importancia que como región se debe impulsar en proyectos hidráulicos o mecanismos que consoliden el desarrollo de la zona a cargo de instancias competentes. En las imágenes, Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.